En la interacción diaria dentro de la comunidad educativa, ¿cómo se manifestaron los elementos amigonianos que sustentan el carisma institucional y cuáles de ellos considera que son los más importantes? Durante toda la época de la institución educativa, ha sido todo un proceso donde los elementos amigonianos se manifestaron siempre y los franciscanos siempre estuvieron presentes en cada uno de los momentos vivenciados en esta institución. Las grandes celebraciones, las novenas, las convivencias, las salidas a reflexiones al campo, el acompañamiento permanente del sacerdote y las religiosas, siempre estuvo presente cada uno de los elementos amigonianos como son el amor, la fraternidad, el buen trato, el ver a la persona como tal con todas sus potencialidades y todas sus debilidades, el acompañamiento permanente. Los elementos más importantes que siguen viviendo hasta ahora son el amor, la comprensión, el buen trato, el carisma amigonianos y la reflexión son los que más y cada uno de los momentos se están vivenciando en cada uno de los miembros de la comunidad educativa. El espíritu amigonianos se fundamenta también en la aceptación incondicional del otro, con lo cual revitaliza cotidianamente el mandamiento del amor para hacer posible la realización del hombre nuevo. ¿Qué componentes de las relaciones humanas fortalecieron la aceptación de las diferencias entre los miembros de la comunidad educativa y cómo se impulsaban cada uno de ellos? Pienso que realmente el mayor componente fue la cercanía entre profesores, alumnos y religiosos. Antaño, tal vez cuando vine por primera vez a la normal, la mayoría de profesoras era interna, situación que permitía mucho la cercanía, porque no solo de vez en cuando nos reuníamos a compartir algo, sino también en algunas reuniones especiales que las hacíamos o en la clausura o en la sala de profesores. Todo eso permitía que uno se acercase mucho y conociera la realidad de cada profesor. Lo mismo con los alumnos. Esa cercanía pues lleva a unas mejores relaciones humanas. Nunca una experiencia se consolida y se transmite solo por medio del discurso. Es absolutamente necesario que ella se respalde en acciones coherentes y transformantes que la hagan dinámica y pertinente. Describa la manera en que se hizo más práctica la formación humana y espiritual dentro de la institución. La formación humana y espiritual dentro de la institución siempre se hizo acompañada de las grandes celebraciones religiosas, del acompañamiento, del buen ejemplo de los profesores y las personas, inclusive las personas de servicios varios, que siempre estaban pendientes de la formación integral del alumno, que siempre estaban pendientes de que verdaderamente él participara y se integrara a las actividades religiosas, a las grandes celebraciones, con un sentido de responsabilidad y sobre todo de conocimiento. Para Luis Amigot, la oración es una actitud de vida que conduce a un compromiso con la realidad individual y comunitaria. ¿En qué aspectos evidenció que la oración fuera realmente un elemento indispensable en la vida diaria de la comunidad educativa? Luis Amigot siempre ha tenido la razón de decir que la oración es una actitud de vida. También aquí en la normal, antiguamente, se manejaban muchas cosas dentro del tipo espiritual, situación que llevaba al conjunto de profesores, alumnos y profesores a una mayor cercanía a Dios. No es más que recordar el compromiso de los capellanes. Aquí, con mucha frecuencia, se invitaba a oraciones especiales. Se lo pueden recordar con mucha alegría a las profesoras de primaria de manera especial, quienes de vez en cuando hacían oración con el padre Eduardo Barcas. También lo acompañaban las alumnas. No funcionaba mucho el movimiento laical amigoniano. Antaño, no. ¿Por qué? Porque de pronto se desconoció un poco la actividad de Luis Amigot. Aquí era más conocido Francisco de Asís. Así que, pues, las festividades de nuestro padre San Francisco eran algo tan especial en la normal que se juntaban profesores y alumnos y arreglaban la capilla diariamente con cambio de flores, arreglos muy bonitos, que siempre llevaron de manera especial al alumnado a tratar de imitar las virtudes de Francisco de Asís. Se hablaba de nuestro padre, claro, pero de manera especial en el onomástico de Luis Amigot y el día de Santa Isabel. Desde la pedagogía amigoniana, ¿cuáles han sido los métodos de formación que se han venido desarrollando en la institución a lo largo del tiempo y cómo se visualizó en hechos concretos? Yo pienso que nosotros, por bondad de Dios, tenemos algo muy grande dentro de nuestra institución y es la pedagogía amigoniana. Es la que llevamos de acuerdo a unos principios amigonianos dentro de un proceso de formación conceptual constructivista. Ese proceso de formación conceptual constructivista tiene unos principios que son dentro de la visión de la persona, la evangelización, la humanización, que es lo ideal dentro de la formación de los estudiantes y la dirección colegial. Esos son los principios básicos para nosotros llegar a aplicar este proceso de formación del modelo que es conceptual constructivista. ¿Por qué considera que la formación espiritual ha disminuido notablemente en el colegio y qué hechos de la actualidad causaron esta situación? ¿Desde qué etapa considera que se puede percibir el cambio? El cambio dentro del orden espiritual ha cambiado desde hace un poco. Yo diría algunos años y tal vez bastantes años. Desde el momento en que desapareció en la normal, la figura de capellán ha cambiado muchísimo el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque antaño teníamos la eucaristía todos los días. El capellán normalmente en las horas de recreo estaba presto a escuchar y dirigir la confesión de alumnos, profesores y religiosos. Aquí nunca nos quedamos sin eucaristía. Así fuera a las ocho de la noche la eucaristía siempre se celebraba, pero era algo como convencimiento, porque las mismas alumnas, de manera especial, las internas lo reclamaban. Antaño eran doscientas y pico de internas y se manejaban más fácil que ahora. ¿Pero por qué? Porque estaba ese aspecto espiritual que la llevaba a compartir, pues no solo su vida, sino también todas las festividades nuestras de Luis Amigo, de Francisco de Asís, de la Santísima Virgen, sobre todo en el mes de mayo se le daba mucho empuje. Entonces eso llevaba al alumnado también a un fervor muy especial. No digo que ahora no, pero que ha disminuido muchísimo. Y el mismo hecho de no tener un capellán de tiempo completo para esa asistencia espiritual disminuye el aspecto espiritual. El carisma amigoniano se fundamenta en el Evangelio del Buen Pastor. Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. ¿Considera que en nuestra institución se han vivido actitudes correspondientes a la imagen de Jesús, buen pastor? Por favor, explíquelas. Nosotros gozamos de algo muy especial y desde la comunidad de Terciarias Capuchinas dentro de esta institución, siendo una institución oficial. ¿Qué se ha tratado y a qué hemos llegado dentro de este campo de acción de los estudiantes de la normal Antonia Santos? A llevarlo dentro de una dirección, una guía y una formación fundamental en el amor. A pesar de que en cada año hemos venido nosotros dentro de un conocimiento de religiosas, porque cada año de acuerdo a la obediencia van llegando, pero para nosotros ha sido fundamental una base que ya hemos adquirido en cuanto al conocimiento de la pedagogía del amor con ellas, teniendo en cuenta nuestro padre Luis Amigo. ¿Qué podemos decir nosotros dentro de la pedagogía del amor, aplicada dentro de nuestra institución, en que sea querido, en que prime ese amor, esa fraternidad, esa responsabilidad, esa honestidad, ese respeto dentro de los estudiantes para que verdaderamente nos sintamos que hemos adquirido frutos dentro de esta formación que nos ha dejado nuestro padre Luis dentro de la pedagogía del amor? ¿Cómo calificaría el trato de los educadores con sus estudiantes en aspectos como cordialidad, conocimiento de problemas familiares, cercanía y acompañamiento? Pienso que el maestro se ha esforzado en acercarse más al alumno y en conocer cada uno de sus problemas, de sus dificultades, y especialmente hacerle un acompañamiento, darle un buen trato y sobre todo transmitirle, hacer que él tenga confianza en él para que puedan comunicarse, puedan dialogar y estén en completa comunicación siempre. ¿Qué aspectos cree usted que se deben potencializar para fortalecer la espiritualidad amigoniana en la institución educativa? Bueno, serían muchos los aspectos. Yo diría que, y siguiésemos haciendo mucho énfasis en lo que es la actitud del buen pastor. Si nosotros tomásemos realmente esas actitudes del buen pastor, de misericordia, de ir tras la oveja perdida, que son todos estos alumnos difíciles, de atraerlos con nuestros consejos, con una forma creativa incluso. Pues hay hermanas muy creativas, no yo, yo soy poco creativa, pero sí me encanta atender la juventud. Y el hecho de uno escuchar a un joven a tiempo es una forma de hacer algo espiritual por la misma institución. Yo creo que si volvemos a insistir mucho, no solo con nuestra palabra, porque yo estoy de acuerdo, si la palabra no va de acuerdo al testimonio, estamos perdiendo el tiempo. Porque siempre hay que haber coherencia entre el hablar y en el actuar. No es fácil. Yo también entiendo que no es fácil y que no siempre he sido coherente. Lucho por ser coherente y quisiera que siempre fuéramos coherentes. No solo en lo que decimos, sino de una manera muy especial en nuestras actitudes. La misma forma de recibir a los alumnos, las personas, en una forma amable. Yo creo que eso lo debemos recuperar y hacer posible, pues, todos los pertenecientes a la comunidad educativa, que no sea una tarea de dos o tres. Pienso que lo primero que se dé potencialidad es el buen trato, el amor, el cariño, la reflexión. Estar pendiente de cada una de las necesidades de las personas que están con nosotros. No solo limitarnos a un trabajo permanente y constante, sino estar pendiente de la persona como tal. Especialmente de los niños, de los jóvenes que tanto necesitan de la ayuda de una persona mayor que pueda orientarlos, que pueda guiarlos. Porque el mundo está muy convulsionado y es hoy en día mucho más necesaria la presencia de la persona preparada, de la persona que quiera ayudarlos y que quiera llevarlos por un buen camino. Yo pienso que potencializar así, hermana, en que no solamente sea el compromiso de la comunidad de Terciarias Capuchinas, sino el compromiso de todos quienes integramos esta gran empresa. Los maestros, los maestros desde sus clases, desde su momento de aparición del estudiante, desde su actitud del estudiante, los administrativos, desde el que barra, el que cocina, el que atiende en la secretaría, los que atendemos en la biblioteca. Pienso que es el compromiso de todos y así verdaderamente vamos a luchar por ese gran principio que se quiere lograr y que queremos ver el fruto. Yo diría que pues vale la pena tomar como base el Evangelio del Buen Pastor. Si realmente tomásemos esa realidad de vida de lo que fue Jesús como Buen Pastor y la aplicáramos a todos los niveles, pues estaríamos potencializando todo lo que fue la actividad de Luis Amigo. Entonces pues yo invito a que volvamos a las fuentes, que tomemos ese aspecto del Evangelio del Buen Pastor en todo su conjunto. Es decir, ir detrás de la oveja perdida es estar pendiente del alumno, llamarlas por su nombre, ir a los más difíciles y otras muchas cosas, pero partiendo siempre de una vida espiritual y de una gran vida de oración. Lograríamos mucho. Yo pienso que todo eso hace falta. Luis Amigo bebió de las fuentes del Evangelio y de Francisco de Asís y eso lo llevó a ser un verdadero pedagogo. Luis Amigo 온 Gracias por ver el video